No puedo sentir, ni a mis recuerdos aludir, mis días son momentos vueltos horas. Madre, yo no sé qué camino emprender, pues nunca me enseñaste a andar en fuego. Yo veo llover, veo llover, veo llover, camino al llover. Al llover, ya no sé lo que es correcto, ni sé si aquí merezco estar. No puedo escuchar, solo rostros observar, sus gritos sordos calan mis sentidos. El infierno es cruel, y seguro estoy en él, mi sueño se ha vuelto en un delirio. Yo veo llover, veo llover, veo llover. Camino a llover, a llover, ya no sé lo que hago mal. No pertenezco a algún lugar. Joa. Veo llover, veo llover, veo llover Camino al llover, al llover Porque siento esta soledad De repente pienso en mi hogar